La blogósfera es la red social por excelencia. Millones de usuarios que comparten información y conocimiento en el ciberespacio son el nuevo motor del cambio social. El poder de las redes sociales en la era de la información es ilimitado y posee un enorme potencial para crear grupos de influencia. Una nueva generación de ciudadanos se está gestando e Internet es su punto de encuentro. Todos conectados con todos. Nuevo medio, nuevo lenguaje, nuevas reglas de comunicación y acción política. Internet es el nuevo campo de batalla y los diputados del PAN hemos llegado. En marzo pasado, Blogs Entre la Gente se lanzó al aire y a partir de ahí ha crecido a una velocidad sorprendente. Hoy por hoy es el sitio político con más visitas y tiempo de permanencia de los usuarios en comparación a otras páginas similares. De mayo a la fecha se han registrado más de 22.000 visitas y un promedio de más de 7 minutos de permanencia en el sitio. A nuestro sitio han ingresado 10.000 usuarios únicos, lo que equivaldría a llenar el Auditorio Nacional. Se han recibido más de 10.000 comentarios por parte de los lectores, un promedio de 130 diarios, lo que supone una constante comunicación bidireccional, representante representado. La participación de los diputados en la blogósfera ha sido muy entusiasta y de gran calidad. 100 blogs activos han generado más de 2.700 entradas, lo que equivaldría a 1.000 páginas de un diario de circulación nacional, más cientos de fotos y videos publicados. Gracias a ello, nuestro sitio no solo es el primer blog institucional de habla hispana y pionero en el uso de nuevas tecnologías, sino que además es referencia obligada de ciberpolítica. Pero esto es solo el principio. Para potenciar nuestra comunicación en Internet, Blogs Entre la Gente se ha renovado para ofrecer al usuario una nueva imagen y mejores herramientas de contacto. El nuevo diseño de Blogs Entre la Gente es mucho más atractivo, dinámico y pensado 100% en los usuarios. La interfaz gráfica creada por nuestro departamento de diseño permite la facilidad de aprendizaje y hace sencilla su navegación. Existe ahora mayor unidad gráfica, tanto de íconos como de colores, lo que la hace mucho más fresca y atrayente. Contiene herramientas que privilegian la interactividad y la permanencia de los cibernautas en nuestro sitio. Con ellas, el usuario podrá personalizar la manera en que recibe nuestra información y cómo interactúa con ella, lo que fortalece el vínculo entre diputados y ciudadanos. Ofrece nuevos canales de comunicación con los ciudadanos a través de redes sociales y elementos multimedia. Permite a los diputados crear sus propias redes y mantener una comunidad en Internet a la cual no solo comunicarle temas, sino escucharla sobre los mismos. Se crea una nueva herramienta llamada Etiquetas, rediseñando el uso de las palabras claves con el objetivo de que el usuario distinga a primera vista la agenda de temas que se abordan y, a partir de ello, navegue en nuestras páginas de acuerdo a sus intereses. Además, se ofrecen opciones al usuario para compartir o enviar la información que los diputados han subido a sus blogs, lo que busca mantener una comunidad de usuarios que difundan por sí mismos nuestros temas. Buena parte de la opinión pública se construye día a día en la blogósfera, en las redes sociales y en los portales de noticias. Nuestra participación en Internet, a través de blogs entre la gente, es de vital importancia para influir en ella. Los ciudadanos tienen en Internet el medio ideal para comunicar y organizarse, por lo que el poder que cobra la comunicación digital es de suma importancia. Estamos ante la creciente influencia de un medio que definirá en gran medida los procesos políticos y de comunicación. Internet abre infinitas posibilidades para la sociedad en su conjunto y, desde ya, es un campo de batalla político en el que los diputados del PAN estamos innovando. Internet abre infinitas posibilidades para la sociedad en su conjunto y, desde ya, es un campo de batalla político en el que los diputados del PAN estamos viviendo en el que los diputados del PAN estamos viviendo en el que los diputados del PAN estamos viviendo en el que los diputados del PAN estamos viviendo en el que los diputados del PAN estamos viviendo en el que los diputados del PAN estamos viviendo en el que los diputados del PAN estamos viviendo en el que los diputados del PAN estamos viviendo en el que los diputados del PAN estamos viviendo en el que los diputados del PAN estamos viviendo en el que los diputados del PAN estamos viviendo en el que los diputados del PAN estamos viviendo en el que los diputados del PAN estamos viviendo en el que los diputados del PAN estamos viviendo en el que los diputados del PAN estamos viviendo en